Yo someto a consideración del Pleno este asunto que se encuentra relacionado con una de las expresiones de identidad cultural que han sido reconocidas en México como patrimonio cultural intangible y que es parte de nuestras raíces. Esto es, me estoy refiriendo por supuesto a la lucha libre mexicana, la cual permite aproximarse a algunos de los significados sobre los que se sustenta la cultura popular urbana mexicana. Todos los medios conducentes para poder visualizar la serie documental sobre un deporte que se instauró como un referente de la cultura en nuestro país, pues vale la pena recordar que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o subrayo en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, salvo algunos casos excepcionales.